Volvemos, en el barrio Campo Valdés hay preocupación por el deterioro considerable de una de las vías principales. Según esta comunidad, las lluvias de principio del año influyeron en los daños de la malla vial. Temen que se presenten accidentes de tránsito y se afecte la estabilidad del terreno. Isabel Escobar, ¿hay estimativos de cuántos huecos estaríamos hablando? Buenas tardes. Carlos Ignacio Televidentes, muy buenas tardes. Y es que son cuatro huecos, como los que usted ve a mis espaldas, en menos de 100 metros, que obviamente están afectando la movilidad de los vehículos en esta zona, pero la comunidad también teme por la estabilidad de sus viviendas. Grandes y anchos son estos huecos con los que lidian en Campo Valdés desde hace tres meses. Hay más de cuatro huecos, hay 12 a la parte de abajo, aquí para arriba hay tres y más arriba hay otros tres. Imagínese usted, ¿qué nos tienen verificados? Ahí se fue una buceta una vez, afortunadamente venía vacía y no hubo desgracias personales que lamentar, pero fue una de las, y una moto también se fue a un hueco de esos y el conductor siempre se golpeó. Es tal su dimensión que los huecos se volvieron los basureros de la comunidad. Y foco de enfermedades también, porque con las aguas lluvias, con la basura, pues a la larga eso va ocasionando problemas de salud para la comunidad. Temen que lleguen a poner en riesgo la estabilidad de sus viviendas. Últimamente hemos notado que se están hundiendo, entonces yo creo que más adelante va a ser un problema más para los que vivimos por acá. Consideran que en estos meses es muy poco lo que se ha hecho por decirle adiós a este problema. Ya han venido también, tomaron fotos, también entrevistaron gente y nada, no han solucionado absolutamente nada, niña. La Secretaría de Infraestructura de Medellín nos explicó cuál es el tipo de intervención que pretenden hacer para darle solución a la comunidad del barrio Campo Valdés. La alcaldía respondió que hace una intervención con Secretaría de Medio Ambiente, EPM e Infraestructura Física del municipio. Aclaró que por el momento falta la intervención de esta última dependencia y un estudio para dar soluciones de fondo que eviten que la vía se desestabilice en el futuro. Se espera que durante esta semana Secretaría de Infraestructura comience la intervención para la reparación y rehabilitación de los huecos que tanto preocupan a esta comunidad. La comunidad del barrio Campo Valdés pide una intervención cuanto antes para evitar que se sigan registrando accidentes de tránsito en esta zona del oriente de Medellín. Desde donde me despido, Isabel Escobar en hora 13, cubrimiento total.